Y estaban jugando la ouija, de hecho yo estaba también dentro de ahí, del grupo. La ventana se movió, se vio que alguien pasó. Bueno, en las noches, te soy sincero, paso y paso casi corriendo porque se siente como que alguien te está viendo con una intensidad, con una maldad. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Fíjate bien, eh. Y graba esto, porque si yo lo suelto... Nos cierran la puerta.